Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Picolegio. Mi nombre es María Selly y si estás viendo por primera vez el canal aquí compartimos tips, secretos, consejos y todo lo que esté alrededor del piccolo. Hoy voy a estar complementando el vídeo anterior que era sobre las afirmaciones pero esta vez vamos a hablar de la visualización. Bueno la visualización también forma parte del trabajo mental que nos aporta grandes beneficios como intérpretes. Ella junto a las afirmaciones forman parte de procesos de pensamientos de orden superior que resaltan el estudio musical de calidad y pues como les dije anteriormente transforman nuestra realidad y nuestros pensamientos negativos en positivo. He hecho una pequeña lista de lo que podemos visualizar pero igual la visualización va cambiando depende de las circunstancias. Por ejemplo como punto uno la indumentaria que voy a llevar para mi concierto, mi recital, mi defensa de tesis, de trabajo de grado. Por ejemplo el momento al salir al escenario, en este caso estamos enfocados como al concierto a tocar. La salida, los aplausos de bienvenida, el saludo, la disposición del escenario y del público, la iluminación, el momento de la afinación, el disponerse a comenzar y el visualizar la ejecución completa de principio a fin, movimiento por movimiento, casi compás por compás, pentagrama por pentagrama. Esto es en el caso, repito, de que vayamos a tocar un concierto de solista, un recital. Pero podemos visualizar muchas otras cosas, por ejemplo ganar tal concurso, ganar tal beca que necesito, obteniendo mi grado, mi diploma, obteniendo también el trabajo que quiero, la plaza que quiero visualizarme dentro de la orquesta, tocando en tal sala a la que quisiera llegar a tocar. O por ejemplo los que estén grabando un disco o los que piensen grabar un disco visualizarse ya con sus discos en la mano. Entonces pues más o menos de esto se trata. Yo los invito a que sigan profundizando sobre estos dos temas de la afirmación y la visualización. Recuerden que son herramientas que van a la par de nuestro trabajo técnico y son herramientas que hacemos sin los instrumentos, en la tranquilidad de nuestro hogar, casi como unas meditaciones. Lo pueden hacer en la noche, cuando ya estén para ir a dormir, ya se hayan bañado, ya esté todo oscuro. Puede ser un buen trabajo de proyección hacia el futuro, hacia el triunfo y hacia lo que queremos. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima entrega de Picolegio.